La literatura, el cine y los videojuegos que tratan sobre la vida alienígena tienen algo en común Y es que si se hacen bien te pueden dar la sensación de descubrir algo, ficticio pero algo Y ahí es cuando entra Journey to the Savage Planet, una nueva oportunidad de explorar el espacio desde la perspectiva del equipo de Typhoon Studios Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a estar hablando sobre Journey to the Savage Planet Es solamente mi opinión, no es una crítica ni una review, simplemente soy yo hablando de jueguitos Así que a ver, habiendo tantos juegos de exploración espacial, ¿quién tendrá Journey que lo haga diferente? A primera vista puede parecer un juego normal, pero solo a minutos de iniciar todo se torna muy raro Y es que desde el principio el juego te aclara que no te lo puedes tomar en serio, que será una aventura con un humor muy... muy... particular Principalmente con personajes tan extravagantes A primera vista yo pensé que era del que hacía de Doctor Extraño, pero no, solo se parece Aunque ese si debe ser paso 64 Todo este humor no queda solo en la narrativa, también es pasado al escenario, a su gameplay y fauna Por ejemplo el golpe cuerpo a cuerpo es una cachetada Y yo disfruté cacheteando a los aliens Otros juegos como No Man's Sky o Subnautica, por su tono serio, no se pueden dar el lujo de hacer animales tan singulares Sí hacen especies alienígenas raras, diferentes, pero acá, más allá de su apariencia, son... hasta donde su limitada programación lo permite... interesantes El gloopájaro es una de las primeras especies que encontrarás en el juego Así que me sirve de ejemplo como para no hacer spoilers Mientras no los ataques no te hacen nada, viven su vida de forma pacífica, se divierten y hasta comen Pero son bien idiotas, este se mató solo Y hasta todos... se buggearon Mientras vas avanzando verás diferentes tipos de especie, tanto presa como depredador Y algunos reaccionan de forma distinta a tu presencia Cuando un animal huyó de mí y otro salía solo cuando tiraba botín, sentía de... ¡Oh! Realmente estoy en este mundo No se limitaron a solo, este es pacífico y es huevón, este es agresivo y te ataja La historia es simple, somos un recluta de Kindred Aerospace La cuarta mejor compañía de exploración espacial-interestelar Ustedes no lo entienden, pero en el juego te vuelven loco con eso Y nuestro trabajo es ver si el planeta ARG-26 es apto para los seres humanos Así que preparemos nuestro mejor equipo, elijamos nuestro personaje y... Ah, sí, los personajes que puedes elegir son feos Menos mal usas casco y no se ve, porque es que... que son feos Excepto el perro, yo elegí al perro, todos elegimos al perro ¡Oh Dios! ¡El juego nos quiere hacer furris! Typhoon es un estudio pequeño, con claros recursos limitados y solo 27 empleados Aún así se le ingeniaron para que el juego no se sintiera vacío La existencia de los videos y comerciales ayudan a meterse más en la inmersión La fauna y flora cumplen su trabajo de ser bonita y curiosa Su gameplay cuenta con acción y plataformeo Tienes un árbol de habilidades, diferentes objetos con los que puedes combatir o explorar Tu arma y el maldito escáner que no puede faltar en todo juego de exploración Todo esto complementa para que quede muy lejos de un Walking Simulator Irónicamente caminar es lo que menos pulido está Por momentos llega a ser incómodo Sin embargo, gracias a las habilidades del gancho y salto doble Todo se hace más divertido Y soportas más pasar por quinta vez en el mismo lugar Algo que no me esperaba es que Journey to the Savage Planet es un Metroidvania Hola, soy Christopher ¿Alguna vez has oído del género Metroidvania? Nombrado así gracias a sus padres del medio Metroid y Castlevania El subgénero Metroidvania consiste en videojuegos no lineales Que para avanzar o desbloquear puertas y mecanismos El jugador necesita haber adquirido herramientas, armas o habilidades en el juego anteriormente Y así es como se usa Wikipedia muchachos Claramente hay más factores para que un juego sea un Metroidvania Como el diseño de escenarios Journey en ese sentido lo hizo bien Si te pones a verlo su mapa es pequeño Pero el hecho de tener una exploración casi total le da una sensación de grandeza ¿Ves eso allá arriba? Pues puedes subir allá arriba Si es que tienes las habilidades necesarias El escenario es bonito El puzzle y la sensación de LOL Puedo llegar acá es muy buena Pero lo que obtengo por eso es Un moco Un moco Literal Lo peor es que tiene secretos Secretos interesantes Pero exageraron con lo de secreto Menos mal hay una habilidad que muestra en el mapa donde están Apenas para personas con 10 de Q como yo En cosas técnicas Podría decir que se nota la experiencia del equipo de Typhoon Studios en el desarrollo de videojuegos Y Anos Tiene buena optimización y encontré muy, muy pocos bugs Sus gráficos cumplen Y el diseño artístico tiene cosas muy bien hechas junto con una paleta de colores llamativa El soundtrack está bien Cuando suena se nota Pero no te marca la vida Aunque, aunque la canción final ¡Uf! Contamos también con la opción cooperativa Que la probé y el juego se sentía igual Eso es bueno Ya que no te afecta el hecho de estar solo Solo y miserable Journey to the Savage Planet está disponible en Epic Games Store, Xbox One y Playstation 4 por un costo de 30 dólares Si eres de los que cree que un juego vale por su duración Te diré que Journey te puede dar fácil 10 horas O más si lo exploras al 100% Porque hasta final secreto tiene Cuando 505 Games me envió el juego Me prometí a mí mismo hablar de él con sinceridad No puedo mentirles, el juego me gustó Hace rato no me viciaba tanto explorando Conseguí casi el 90% de todo el contenido desbloqueable Sin embargo eso no quita que tenga algo que no me gustó Y eso que no me gustó es su mayor virtud La comedia Soy un completo fan de la comedia Y ustedes pueden ver como meto chistes forzados en todo Pero cuando abusas de ella, cansa Por momentos parecía que el juego iba a tener un desarrollo Y me intrigaba que podría ser Martin Witt Pero llegué hasta el final y no pasó nada O sea, pasó algo Pero ese algo fue como de Ja, ja, ja Que chistoso El juego tiene cosas muy interesantes en su gameplay Y en su exploración y escenarios Pero con temas de narrativa no supieron como llevarlo a cabo correctamente Y lo que más rabia me da es que había potencial Si, si, el juego desde un principio te dice que no debes tomártelo en serio Pero es que, pero es que, pero es que el juego El juego me daba ese Va a pasar algo Ya sabes, si vas a jugar Journey to the Savage Planet No esperes una historia épica Espera personajes alocados Gameplay divertido Gráficos bonitos Puzzle locura Combate Jefes Y un sentido de exploración Estoy seguro que te llevarás más de una sorpresa Recuerda que si lo vas a comprar en la Epic Games Store Puedes utilizar mi código de creador Christopher-Losada Y así me estarás apoyando con parte de tu compra Y lo mejor es que como somos de Latinoamérica Algunos juegos nos salen más baratos en la Epic Games Store Así, bueno, bueno, decían que no había ventajas de vivir en Latinoamérica Denme una visa, por favor Journey quizás para algunos no sea la experiencia definitiva Pero sin duda alguna es un escalón más hasta llegar a dicha experiencia El universo es intrigante Y ver nuevas formas de mostrarlo solo aumenta mi curiosidad por él ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que los aliens sí existan? Pero, ¿pero no nos visitan por miedo a lo que les haría el humano? ¿No? Porque yo si viera a un alien lo cachetearía Pero en este ha sido el video de la semana Espero que les haya gustado Si les gustó no se le olvide dejar un pulgar arriba De esos que ya mal me gustan O suscribirse Este es mi segundo video que hago opinando sobre un videojuego Así que tengo muchísimas cosas que corregir Puedes decirme que tengo que mejorar en los comentarios Recuerden que si les gustan los videos Tienen varias formas de apoyarme Pueden seguirme en mis redes sociales Pueden suscribirse en Twitch O pueden utilizar mi código de creador Christopher-Losada De cualquier esta manera me estarás motivando A que ya saben subo videos y todas esas cosas ahí de De Influencer No se les olvide Hago directos todos los días en Twitch Y mis redes sociales están aquí Y bueno, ahí publico y robo Memes Nos vemos en un próximo video amigos Hasta la próxima Bye Y redes sociales ahí Y soy Influencer Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.